Quien no conoce a la Yel, no sabe apreciar la miel. Familia del Dicho, ¿cómo están? Porque el día de hoy tenemos invitalísimos de lujo en la casa, a mi lado, Hansel Casillas. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien. Muy emocionados el día de hoy, Familia del Dicho, porque tenemos un capítulo muy picante donde interpretas a Daniel. Sí, es un personaje... Cuéntanos un poco más. Es un personaje muy complejo, en realidad, jamás me haya topado con un personaje así, el cual... Pues es un personaje interesante ya, debido a que es un adolescente, se aísla de su familia, como cualquier adolescente, que también ya quiere encontrar su propio camino, no sabe quién es, se oculta un poco de su familia, se siente presionado porque tiene que presentar un examen para una beca, quiere conseguir una beca a su papá, siente mucha presión por parte de su papá y se siente solo. Realmente es un personaje que, aunque tiene familia, tiene amigos, es un personaje que se siente solo y que siente que no puede con todas las cargas que tiene, los cuales en realidad son pocas, pero para este adolescente siente que es demasiado y ya después conoce a este Axel, el cual él cree que puede ser un gran amigo y pues no nos vamos a dar cuenta que realmente nada es lo que parece. Lo que tú muy bien dijiste es un adolescente, adolescente de criterio, al tener tanta presión de sus padres y de repente ver una salida fácil, la toma. Exacto, porque al final de cuentas lo hace por un propósito, no sabe elegir todavía bien tomar decisiones, o sea, es un chavo de 16 años, no inventes, no podemos exigirle demasiado, apenas se puede con la escuela, como para tomar ese tipo de decisiones, le resulta muy complicado y tome una mala decisión y eso afecta totalmente toda su vida y hace que... Bueno, lo van a ver. Lo van a ver, familia del dicho. Y es por eso que yo te quiero preguntar si alguna vez ha tocado vivir o ver alguna situación similar a la de este capítulo. No, afortunadamente no. Gracias a Dios no he tenido nada que ver con ese tipo de cosas y al contrario, creo que eso fue algo que me hizo interesarme mucho por este papel debido a que estoy tan distante a ese papel, a este papel que no encuentro cosas, pero puedo encontrar otro tipo de cosas, las emociones, ser adolescente, puedo encontrarlo y gracias a eso pude llegar a interpretar el papel de Daniel de la mejor manera posible. Ves a Daniel y ves tu vida, como bien lo dijiste, que te has separado, te la voy a cambiar. ¿Qué sientes? ¿Qué has hecho tú? A diferencia que hizo Daniel para no creer en este mundo de los vicios. Yo creo que no dejarme llevar por las emociones porque a menudo nosotros actuamos y tomamos decisiones en base a nuestras emociones. Así que antes de hacerlo, me tomo una pausa y digo, ok, respira, no, date tiempo, tienes todavía tiempo, que sientas que no tienes tiempo y de esa manera puedo tomar las mejores decisiones. Por el momento. Por el momento. Me gusta cómo lo dices, hay que darnos siempre un break, familia del dicho, para replantearnos nuestra vida, como bien lo dicen, recalcular y redirigir nuestras emociones y nuestros actos, ¿no? Claro. Mi hermano, muchísimas gracias por estar con nosotros, caray, es un placer tener en esta producción, en verdad. Familia del dicho, los invito a que no se pierdan este gran capítulo por las estrellas, donde más de uno de ustedes se van a identificar con algún personaje y esta gran historia. Y me queda nada más de agradecerles por estar con nosotros aquí en el Café Más Famoso de México. Aquí nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!